Aquí tenemos en las faldas de... ¿Cómo se llama esta montañita aquí arriba? Bueno, vamos a decir, las faldas del Tunari, de la llegada a los Andes, arriba. Este es un valle muy hermoso, el Valle Bajo de Quillacoyo. Y aquí un amigo de la región. ¿Y más o ti? Teófilo Portillo, su teo. Teófilo Portillo, su teo para la iglesia, su primerota, se llama en español, y se llama en inglés. Tranquilo Portillo. ¿Cuánto tiempo hay acá? ¿Caimanta acá aquí? ¿Lugareño? Caimanta. ¿Has ni que te han caído? ¿Ya? Sí. ¿Cuéntale, vaya, más que has ni que te han producido, con tu chaita, para la rica ya? Sí, albo últimamente, cuando hay caos algaros, no hay papas en Guán, y siempre es mala suerte. Entonces, ya estudió una compañía de sus canchas, entonces, estudió el físico, dejó el capón, entonces, ni más, trabaja nada, me dedica a todo el día, ¿eh? ¡Ale, ale, ale! Ya, no hay gente, ya tienen parte de abajo, ponerse aquí en la casa, desde aquí y en Amex, me quedo con goza para las вообще de sauves milagros. Entonces, luego en Australia que había hecho en el interior en la que estaban en la que estaba en Esta Cruz de México, en el futuro, op Prince Analytics, y yo también puedo goza algo, no hay que me hiciera ver como en la que eran. y cantan día y trabajas, y siempre hay gente campesino dejo trabaja y se pone ancha de mazda pero los campas trabajan a lenta el campas ya entonces diferente en santa cruz y te compraste tu terreno, tu producción en santa cruz trabajando claro, trabajando y el resto entonces a mi me ha costado un buen sacrificio para tener esa pequeña parcela como se dice 50 hectáreas de colonización para la gente indígena propietaria pequeña, ¿cuántas hectáreas tienes? ahorita tengo 50 hectáreas, pero tu eres un cochabambino del valle bajo que has ido a santa cruz y has trabajado y tienes 50 hectáreas claro, ¿verdad? y ahora el gobierno empieza a quitar también creo, ¿no? a los que tienen muchas hectáreas, ¿o cómo es? no se bien mucho pero han informado ahí, claro, tiene un pensamiento según que constitución política del estado, que nueva constitución no se han hecho 650 mil hectáreas empresariales en Chayacapunco si, necesitas hacer un legales para tener 5 tierras para quien trabaja en eso pero no se han hecho un legales para que la gente campesina se engañan bueno, y ahora las elecciones vienen por la autonomía o no, por la constituyente ¿por quién vas a votar? bueno, siempre como agente campesinadora, vota napones ya a favor de la nueva constitución porque... si, canarias pero antes me dijiste, como camba, voy a votar... no, a ver... dividido, gan, Kazan, que gan... la mitad eres camba y la mitad eres de aquí, de Quillacoyo, de Vinto, de tu zona a ver, cuéntale, y como camba, ¿ni le iban que ganan...? hace rato claro, en napones que hay esta camba siempre... si, obligar papu y monavance como Santa Cruz señó, entonces vota no tiene autonomía pero más caso lo mío, acaso para ir aquí más, a pesar yo navango, vota chivango, para la autonomía no, 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 no... toma algo y toma algo y antes sirvi ricui, sirvi ricui si, constitución, tal... constitución, tal, ya di sanguña hagai la dupi, constitución, caes la dupi, tal... no, eh... no, eh... ah, 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 ah ah... ah, ah, ah... ah, ah... ah, ah...